Los políticos en un minuto. Importantes reuniones para presentar las fortalezas económicas y turísticas de nuestro estado tuvo la comitiva que acompaña al gobernador Manolo Jiménez en su visita a Texas, donde además se firmó la Declaración de Cooperación Mutua. El gobernador Jiménez Salinas y su esposa Paola Rodríguez tuvieron además un encuentro cordial con el mandatario tejano Gregavot y su esposa Cecilia, en cuya residencia se ofreció además una comida en la que el platillo principal fue el cabrito a las brasas de don Artemio, claro. Una semana intensa será la que transcurre, pues se cumplen plazos en los que deberán darse definiciones importantes sobre el futuro de las instituciones en el país. Se estima que el miércoles 21 se conocerá el proyecto de la Comisión de Prerrogativas del INE que preside el potosino José Martín Fasmora, sobre cómo se asignarán las 200 diputaciones plurinominales, que se concretaría el viernes con la entrega de constancias de asignación y confirmaría si se da o no la sobrerepresentación que materializaría la mayoría calificada de Morena y sus aliados. Y para el jueves está citada la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para dictaminar la iniciativa presidencial que dejaría la Guardia Nacional, en definitiva bajo el mando y control total de la Secretaría de la Defensa, cancelando la posibilidad de que se recupere el carácter civil en las tareas de seguridad.